De venir viniendo, ya supo llegar De llegar callado, no llego más En la espera eterna, te vi llorar En la espera eterna, te vi sangrar Ya vendrá el tiempo, de reír sin mar 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 No supo llegar De llegar callado, no llego más En la espera eterna, te vi llorar En la espera eterna, te vi sangrar Ya vendrá el tiempo, de reír sin mar 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 Camas Gracias. 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 Tu respiración no se apagará, se vivirá el recuerdo sin ir más allá. Y mientras se mantenga la ilusión, y mientras suene la misma canción, y se tengan en el corazón, solo un sueño bastará para ser más de lo que el destino descuidó. Y mientras se mantenga la ilusión, y mientras suene la misma canción, y se tengan en el corazón, solo un sueño bastará para ser más de lo que el destino descuidó. ¡Gracias!